Música Muchas veces me pregunté, en medio de la bruma me insulté Botando a la basura al buen tiempo que no tienen quienes no estarán frente a usted Me siento fío porque el mundo me lo he piratuché Vincer pa' darle sentido que quiera Buscando medidas o mientras el caos afuera Le dicta el pulso por puto de moda culera Que hacen que seas tricto en esta vida rapera Tengo lo mío, tengo a mi gente Ya no me afecta que siempre me miren diferente Por lo menos sé que en la mano que alimenta no se muerde No son cosas malas, solo por sonar diferente Tengo micro, man, estamos estos dólares Representa la Ucania sin envidiar Veme en te estudio y Big Mac Shake it out Shake it out, man, man Ajusto textos a los cuatro tiempos que me ofrece esta base Ritmo con clase, perfecto desenlace Cuido cada frase que sale desde mi boca Yo sé no fueron pocas descolocadas personas El prejuicio es habitual en este entorno Muchos roban miles, bien peinados van de eterno Otros de rodilla creen que no irán al infierno Yo ya he escrito mucho y nunca en el mismo cuaderno No vine a hablar de mí, si eso querías Jaime se mantiene al margen de esta porquería Mi vida privada con problemas que son grandes Ver llorar abuelos con pensiones que son de hambre Y tú mintiendo cada vez que tomo el micro En vez de vivir y ser feliz, hay que expresarlo Ritmo, melodía, más conciencia con mensaje Letras que hacen que al escuchar tu mente trabaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!